¿Pueden ver la del pelo? Lo tiene limpio ¿Qué pasa compadre? ¿Qué está grabando compadre? ¿Le gusta grabar las desgracias antes de...? Que desgracias los nuevos amaneceres compadre No más que eso ¿Cómo se vería si me pone el pelo de este color? Un mechón más Se vería como... Muy metalero Shasquilla Hay un... ¿Ahora y yo? ¿Así? ¿Pokemon? Me creo, punky Me voy a... Es como este hitter del... ¿Cómo lo buscamos? ¿De qué tipo esta puta calle? ¿De qué tipo esta puta calle? ¿Qué tipo esta... Oye, lo buscamos? ¿Vamos a la revistar en casa? ¿Dónde quieres servir acá? Ah, pero es eso... ...la voy a ver... Ya... ¿Vale? Ya... Ahí... ¿Veis que tiene la ropa en el morado? Sí Sí Parece una lola Parece una lola Parece una lola Al pato que no lo veo Pero la verdad al hecho de limpieza como que te queda como si nunca tú veras La vaselina vale así como que te la sacas y uuuh Que me gustó el reto Se verás entre polvos Hola hola un poquito hola Hoy tengo calvozada Hoy te tienes compañía de bebé Ay que rosa ¿Te ha pasado chelan? Vos mismas El calor de la perra Igual me tomaré ese chelan Los pacos tiros Nooo Bebé Eso, mi niño Igual comprarías chelan Es muy corto Tapio La dale No sé por qué decir la barba Ah No sé por qué pensé Eh Niño No sé por qué Paz 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 La vida acá Escucho como el tron de los Paco, ¿no? Soy una cabeza tripode Eso dije cuando, Nessie Escucho, no me sale muy bien Es porque hay gente mirándote Cuando no estás solo, siempre sale muy bien Es un tipo de... Oh, qué hermoso eso Oye, qué bonito Ahora me gusta hacer TikTok con música Para que se vean un video aquí ¿En serio? ¿Está arriba el Jumbo? Ahí la otra vez yo fui a ganar sangre Y me morí ¡Puritito! Te estoy acicalando Te estoy acicalando las piernas Me encantó Me andaba una hormiga en el muslito Me raparían Te va a querer un pelito de ropa por ahí Porque tenía un solo guante De hecho dije, oh, no voy a usar esta mano para teñirme Pero después, como que cuando ya me empiezo a teñir Como en los largos del pelo Digo, ah, la conchita me haré chava Tú igual teñiste el precepe y ahí el pelo Ahí está Que se me fue la chucha a la paloma La paloma de la pachamama ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Es Levi! ¡Es Levi! ¡Es Levi! Oye que bacaa Amigo te veis muy regio No puedo creerlo Tu pelo Yo tampoco Es otra persona Se ve muy joven Si Concha tu veras Oye A ver a mi igual y despues Si va a ver el Simón No se Es Lady Es Lady Podríamos ir a comprar chela Y ir a celebrar el corte a esa plaza de arriba La 21 de mayo Si se espera Chocopalda Uuuuuh Gitariii Oye te alcanza pavaa Te alcanza pavaria Uuuuuh ¿Viste que se parece? Mira es Levi Es Levi Ackerman Es un monochino Mira amiga es Levi Es Levi Es Levi Es Levi Es Levi Si Si Es Levi Es Levi Es Levi grabando me encanta que corras ahora me da más vergüenza me imagino que lo hubiera hecho me voy a poner la bolsa holura y abraza me ha hecho mal hacerlo si, ahí va el falso Waldo oye pero tampoco contesto igual se parece tampoco me contesto todo se lo deja a la discóspita la luna llena se retiene el estreno la luna me empante te lo hace no 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 o no 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 No, la avena no importa, te regula el metabolismo, te ayuda a hacer caca, de hecho. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuántos combos? Es que no caigo ahí. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, Juan. Espera, espérate, espérate. O pone con una y esto con otra. Ya creo que ahí lo estoy dominando. Ay, espérate, se desenfocó. Ahora está redidito. Quédense quietitos. Dino, dino si falta algo, si hay que hacer algo. Ponga en su mejor pose su mejor cara. Sí, sí. Porque yo no les puedo agarrar las caras, sorry. Sienten distintas poses para que vayan saliendo. Espera, te voy a parar, eh. Ahí está. No te vayas, Simón. Ahí está grabando. Pero alegría, exagera. Exagera, toda la rueda acá. Mientanme, mientanme. Qué miedo el pibe. No sé cómo hacerlo. Y ahora qué falta. Sorprendió, sorprendió. Ah, ¿su hombre ya la hicieron? Ah, no, miedo. Miedo, miedo, miedo. Con carna, con carna. Con carna. Con carna. Y la sección. Grabala, vamos. A mí, si está grabando la sección. Acá, mira, ahí caí, acá caí. Y el fósil igual. Es ordenadoras. Me parezco el musa, güero. Ya. Ya, hasta luego. Muy fácil. Perdón, igual quiero ser hombre. Pero no quería presenciales. Sí, pero la presencial es musa. Quédame. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oye, ¿dónde se para esta cosa? Ahí, mira. Yo digo que hagamos la última. Ahí. No, mentira. Oh, no, mentira. Ahí no era. Ahí al lado, ¿no? Uuuh, hueón es suave. Que la hueá se le cae. Se le va a caer el cone. El tomate arriba y el rafablo al lado. No, no estaba ahí escuchando eso. Sí, amiga, yo no sé. Lesslie también, bien, bien, bien. No le da suave. Por favor. Espera. Mira, acá sale esto. Me gusta el peinero. No, no, no. Esa es la hueá. Esa es la hueá. Esa hueá. Esa hueá es la hueá. La hueá es la hueá. La hueá es la hueá. Amigo. 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 ¿Cómo es tu? ¿Cómo es tu? Pero nos dejas acá en la... ¿Dá? Para no ir con la mochila para ti. Hoy me regalaron el chocolate y me lo comió por así. Oh, qué rico. Ese es para la bajoncita. Ya. A ver. Esas pude traer Acá hay corona Y también puedes tener esto Por si acaso Tenemos margaritas Embotellado así ¿Qué es esto? Y sangría Sangría Estamos grabando Estamos acá con el A Después estamos acá con el A Acá después con el otro A Y ahí viene el otro A Y acá viene el otro A El Team A, el 4A Y yo, obviamente, acá A Y no, por supuesto, estamos acá conversando Sobre la... ¡Ojo! Estamos conversando sobre un tema de alta contingencia La asociación económica de Argentina, Uruguay y Brasil De acuerdo al índice temporal histórico De Latinoamérica Simón A número uno, ¿cómo tú? Uno se ha cancelado Eh... Y Levi El Levi El Levi ¿Qué pasa con Chino con Chinoare? No quiero decir, con Chino con Chinoare A la cara Con Chinoare ¿Tú trajos los coronas del atrasito tú? No, a mí me dieron corona nomás Yo traje todos No quiero decir, con Chinoare No quiero decir, con Chinoare No quiero decir, con Chinoare Pero no quiero decir, con Chinoare No quiero decir, con Chinoare No quiero decir, con Chinoare Eles se van a piensa ¿Estás acá? Uy, le voy, le voy Mire suve Mire a Cristo Rey, boludo ¿Ustedes saben por qué Patrick está así? Porque se entregó a Cristo Rey Vivo a Cristo Rey No, Patrick, no llores No Estamos acá con la dupla Saza Saba Leda ¿Y cómo se llama? ¿Zafrada? ¡Y Zafrada! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¿Qué sucede? Y acá está, el más grande, el más tulón, el más sexy, Felipe Fraudes. Pensé que te iba a decirle a ti, compadre. Mea tú a la compadre, mira, mira la masa, por favor. ¡Dile a la empoder! ¡Mata, por favor! ¡Jolio! ¡Por favor! ¡Oye, no hay contus sentimientos! ¡Compadre! ¡Oye, oye, oye! ¡Corta! ¡Compadre! ¡Ya fue! ¡Compadre! ¿Para qué tenerte envidia si puedo tenerte ganas? ¡Compadre! ¡Dígame! Me gustaría dormir por siempre, porque cuando duermo pienso mucho, y me gustaría por siempre pensar en ti. Me caí estremecido, compadre. ¡Compadre! ¡Dígame! Mi mamá fue la que me trajo a este mundo, me trajo a la vida, pero tú haces que tenga ganas de seguir viviendo. Simón, Levi, ¿por qué no me hacís retumbar, papu? ¿Por qué no me haces aquí tu vida colosal? ¿Por qué no me hacís cagar en fotos? ¿Por qué no perdí en tailano, apura, 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 pichulazo? El reto es mar... ¿Qué se gusta? ¿Qué hueada? ¡Qué hueada! Mira el pecho, hue. Imagínate esos dos hueones violándote. ¡No! Imagínate, violándote esos dos hueones. Ya, ahora, espera, hagan el diálogo de vos, esponjas. Mira, hue. Se van saltando como... Y riendo, ¿se? ¿Ya? ¿Ya? ¿La secuestraron? ¿Están en la camioneta? ¿No sabes dónde van? ¿Hay puro desierto? Continúen ustedes. Eso es Eso es Pero oye, bájale eso Bájale todo Bájale de allá Va a tener que ir a una máquina No, bájale la de Bájale Mute, mute Uno, dos, tres Ahora, grabando Ya Uno, dos Boa esponja Te gusta Entre dos camis tenazas en tus agujeros Don Cangrejo Me encanta que pongas tus clenazas en mi Ay, Don Cangrejo Ay, Don Cangrejo Quiero más de tu familia, señorita Voy a tomar toda la que quiera, Don Cangrejo Si se escucha la familia, ¿por qué? Que asco Ya Se me fueron Esto era Voy a salir rudias Las llevaría a casa con mamá Chao, Pecho Chao Me desean triste Salúdame al Carlos Al Carlos Pero ahora me lo acomodo así Antes me lo acomodaba así como para el lado Ahora está así A ver Me da risa esta foto Mira, salgo con unas tulas ¿Con una qué? Con unas tulas Unas tulas, dos tulas Una en cada mano Una en cada uno Ahí tenéis como el pelo para abajo Pero es como que te dejaba y chasquilla nomás Si No separado como completamente Ahora me lo corto así como cada un mes A ver Amigo, te voy a sacar una Saca, nuevas amigas y por eso los traje Chucha ¿De qué me fue? Del Gatobi A ver, pasa bala ¿Qué tal? Está llover bien ¿Cómo pasamos? Mira, así está el 2017 Así me deja Era el Pokémon Si, era Pokémon Era Pokémon fuera de época ¿Alguien ha visto mis celulares? No, está bien ¿De noche, güey? ¿Y de cuánto de noche? Mira, dice De 23 a las 4.59 ¿4.59? ¿4.59? ¿4.59? ¿Qué es lo que queda para mí? Oooo, Origio ¿Y por mi? Mira, güey Mira, mi amor O sea, me detiene un Paco ahora Estoy... Tú estáis salvado Estoy salvado Sí Te podían... ¿Qué es eso? Hola, weón, weón, weón ¿O sea, es que me... ¿A mí me gusta mi nombre? ¿Te gusta? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Tenís 23? ¡Tengo 24! ¡Tengo 25! ¿Tú 24? El es más chica de la clase Ella nació a inicios del 96 Yo nací en fin Yo nací en el 98 pero a principios Yo en el 97 pero a fin Pero antes del 2000 Fili tú naciste en 2000 No quería decirlo Me duele mi juventud Es que sabéis que yo no asumo así ese cambio De que la gente que nací en el 2000 ya tiene 20 años Legal 21 incluso Es que sabéis que es un proceso mío No tengo nada en contra de las personas que nací en el 2000 Y todo Tendría que estar más lejos Hay que esperar partecito porque mi mamá está tomando tecito con mi tienda Ahí va Digo la gente que nací en el 5 ¿Qué le dice? Como nunca, nunca se entró Oye si Es que no decía mi hijo ¿Te la tienes que llevar las bases? Sí Yo tuve la cor S Oye esta es que, yo tengo una rusa en colo ¿Tanić por mi? Ahí está Sorry, Sorry, Sorry Son las 12.50 Aquí estamos con Levi Ackerman Hola Levi ¿Cómo estuvo la trilogía de que pena tu vida? Conchetum Nada que es la wea así Dos comedias Repite Ya perdón, pero no me hable así Vos soy herwaldo Es que me da ternura Lo siento Simon No pensé ofenderte Le cayó el gato Le cayó el gato Me llegó como un 10% La wea así Gato, ¿cómo te sientes después de que te haya caído El ataque del Simon? Quiero helado con chocolate suizo Con fruto del bosque ¿Por qué hice 4 minutos? ¿Eso queda o no? Mató Es la última toma No, pero igual lo puedo pasar al compo del Simon Si se lo trae Por eso el video del amigo secreto dura una hora y media Ah compadre Hoy es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno El profe dice Esto si es comida Y sale el guayalomo Guayalomo En mi cocina Lo que pasa es que yo compro un guayalomo y se compro un lomo liso No, pero es que sabéis que menosprecio caleta la carne ese día No, no No, pero está bien No, 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 está bien, está bien Pero no corresponde Es que ¿qué voy a comprar? Deja de grabar Ya, perdón, voy a parar Es que yo compré una guayalomo sin coluca y después me compré una guayalomo Ya camina, camina Esa, esa, esa colorida Macarita Que bien Oh, verdad, como bien ¿Como le dijiste recién a tu? La hecha la resaca Guayalomo Te pusiste favores y que ya la hemos lavado acá Alba no le importa nada A ver La puedo abrir Es como la máscara, es como la máscara de... De la vericola Literalmente A ver, Morco y así Como explicando algo así No, si no veo nada Te veo con suerte a ti Igual te traes porque agüita Oh, ya, necesito tomar agüita Que miedo A ver, ahí agüita Te vi como Obama Oye, ese tema, ¿sabes que por nombre lo voy a decir por el Emilio? Como que, vea, vea, vea el botón Con esta máscara Con esta canción Y no sé por qué me tinta así bailándole a la tirana Con esta canción ¿Se baila Caporán? Toda la gente me está mirando porque soy Caporán ¿Por qué soy Caporán? Si no baila con esta máscara Te va a poner un pecaero Te va a hacer un poco Me da mucha risa a ver Yo estaba conciéndome en ese tiempo Si hubiera podido hacerse Buen yo que era hasta la patada del aire Buen yo me creí con esta canción La verdad me creí con esta canción La de hoy estoy soñando con los Caporán Está en un sueño, si Está estoy soñando con el Instagram así Un saludo para el Gatobi, está en el cielo y está soñando con nosotros. Y con el tercer rey. Y con el tercer rey. Bueno, eso fue muy épico. Esto me recuerda a Coliseo, no sé por qué. Oh, por qué igual de nazi que Coliseo. Yo me dormí en Coliseo, no puedo superar eso. Igual me dormí en Coliseo, que no, yo me dormí en Caliche, amiga. Yo me dormí en Caliche. Ahí es más cómodo en cuanto yo, igual me dormí en Caliche. Es que es la arenita, Coliseo es un cemento culiao. Pero aquí Caliche es Caliche, es rohueao. Llega a la gente. Caliche vuelve para curar si no diera. Caliche es para desaparecer. Si vienes con tu amiga, le molas. Me acabo de decir.